Tarashinha Tarashinha Tarashinha, ok, espete por la tarashinha Tarashinha, ok, más tarashinha Men, no faça eso Ese por los ch目前 Tarashinha, aquí No necesitan violencia doméstica No necesitan violencia doméstica No, ahora si no es masaje Masaje, masaje, masaje Vamos, música Ese es Tarasinha, esa no Semba, no Toso Ese es Tarasinha completamente